Darío Lucero, presente en esta cuarta noche de La Chaya. Contanos un poquito cómo recibe La Morena, este grupo que tiene una construcción impresionante. Nosotros la verdad que contentos de disfrutar un año más, como hace tantos años, de esta hermosa fiesta que tenemos nosotros. Para nosotros es un placer venir, a pesar de la lluvia y demás, que la gente se llegue, que se acerque acá a nuestro festival, que haya tanto turismo y eso es hermoso, ¿no? Que el festival sea cada vez más grande. La verdad que inigualable. Hablanos un poquito de La Morena. La Morena, estamos presentando un nuevo disco que terminamos, que hicimos a fines del año pasado, se llama La Morena, Voz de la Tierra. Lo venimos a presentar. Con eso vamos a andar, digamos, durante un tiempo con este segundo disco, con un gran esfuerzo, que es un disco grabado en vivo, ¿no? Y que, bueno, por supuesto agradecemos a la familia y a las personas que nos ayudaron para que se haga salida. Tiene temas nuestros, de autores yujanos, temas chayas, por supuesto, que eso es lo importante. Y, bueno, y toda la fuerza del grupo puesta en los arreglos, vocales y musicales, que Dios quiere, y si Dios quiere vamos a presentar en el mes de abril con todo, con una gran presentación para nuestro público, ¿no? Buenísimo. Esa va a ser la construcción que van a hacer a futuro en este año 18, así que lo vamos a hacer mayor de los éxitos. Antes de terminar, me gustaría que me des una idea de qué es tu opinión de la chaya, Chocan. Creo que para nosotros que venimos tratando de llevar la chaya a todo el país, se ha convertido en un emblema de festivales en el país. Y cada vez nos da más lugar y le gusta más a la gente, cada vez que viajamos nos preguntan por la chaya, es la sensación de que todo el mundo quiere venir, así que es una fiesta grande, hermosa, y que hay que disfrutar de verdad. Buenísimo. Éxitos, ¿eh? Y feliz chaya. Muchísimas gracias. Feliz chaya para todos. Gracias.